Vamos a partir con nueva información sobre este nuevo grupo de científicos chilenos que tiene la posibilidad y al parecer pronosticar terremotos. Todo eso con Juan Andrés. Exactamente amigo, hoy ustedes se han llamado Frente Fantasma si ustedes se quieren enterar desde ya sobre el grado de asertividad que ha sido calculado un 95% ya. Ellos de hace aproximadamente tres semanas comenzaron a dar pronósticos, decimos, en nuestro país y en el extranjero, pero puntos que están relacionados con obviamente Chile. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente fue tanto ayer como lo había anunciado de que había un antes y un después después de los pronósticos de sismo en el mundo entero que junto con Frente Fantasma e incluso la prensa local obviamente lo consignó respecto al tema que hallamos ayer. Y fueron tanto obviamente las peticiones de mucha gente que vamos a repetir. Pero no solo eso, vamos a dar no solamente los últimos aciertos de ellos sino también el pronóstico de sismo para nuestro país en lo que va. Desde hoy día en la madrugada hasta obviamente, claramente el resto de los días, el fin de semana. Mucha atención porque quiero partir entendiendo de que claramente estamos en una situación bastante anómala, sobre todo en el norte de nuestro país. Incluso los más académicos de los sismólogos están de acuerdo que incluso sobre la región o sobre la porción del terreno de Socaire se están acumulando más de la mitad de los sismos que van solo en el año 2013. Para entender un poco cuál es la situación en términos de sismo. Todo esto en un periodo de un mes, 30 días para ser más exactos. Por ejemplo, el 11 de junio en Calama 5,2 que fue uno de los últimos aciertos tanto en Frente Fantasma como Haroldo Maciel. 8 de junio en Socaire 5,2. Exacto. Y está concentrado como te vas a ver en el norte, sigue groseramente. 27 de mayo Antofagasta 5,0, 14 de mayo Arica 5,5 y 15, 12 de mayo, perdón, en El Salvador 5,1. De los casi 1.200 temblores sobre estas magnitudes, más o menos, en lo que va del año 2013, más de la mitad, de hecho 665, se han producido en la región, digamos, que está colindando con Socaire. O sea, concentra mucho movimiento telúrico esa zona. Absolutamente. Entonces, es una anomalía. Socaire está, ¿entre qué región? En Antofagasta. Ah, ahí mismo. Exactamente. Ahora, Juan José fue entrevistado, obviamente, al jefe del Departamento de Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, Sergio Agarriento. Bueno, y esta es su parecer de parte de la cátedra del Academia Sismo respecto a lo que nosotros desde ya reconocemos como un fenómeno en términos de sismo que sucede en el norte de nuestro país. Atención que ya se vienen los pronósticos de Frente Fantasma. Atención. Las características de la zona norte, especialmente la zona profunda, de estos de 100, de 90, 140, 150 kilómetros de profundidad, es una zona muy activa. Es una que produce temblores muy frecuentemente. Estos temblores son de 5 a 7, a 8, pueden llegar hasta 8 grados de magnitud como han ocurrido en la zona de Frente a Calama en el año 50 o incluso en el 2005 en la zona de Pica, Aguara, hubo un terremoto muy importante. Exactamente. A ver, algunos sismólogos reconocen que esto puede ser una variación de lo que ellos llamarían un frente normal respecto a los sismos a esta fecha. Sin embargo, hay otro sismólogo que trabaja también con Sergio Barrientos, de apellido Ruiz, que dice que claramente estamos ante una anomalía. Y aquí viene la gran pregunta, si se está, por decirlo de alguna manera, cocinando algún fenómeno que se prepara para un temblor aún mayor. Algunos dicen, se viene ya el famoso gran terremoto que se espera para el norte. Y ahí la importancia de todo este tipo de agrupaciones que buscan encontrar el pronóstico perfecto para poder estar lo más preparado posible. Pero más o menos, ¿cuándo sería? No, eso no lo pueden saber. Solamente pueden saberlo si es que son una serie de factores antes. Pero que por el momento, al parecer, podrían ser algunos de ellos la concentración sísmica en el norte. Pero tiene toda razón, porque Sergio Barrientos nos explicaba que desde 1877 en esa zona fue el último gran terremoto en el norte de Chile. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, todo lo que pase es una acumulación de estrés entre la placa de Nazca y la placa continental. O sea, quiere decir que si para él es normal que existan sísmos desde 5 hasta 8 grados, efectivamente hoy día 140 años han pasado donde todavía la energía en ese lugar se ha liberado. Más de un siglo ha pasado. Sería más fuerte de otros. Ya es hora. Bueno, con respecto a este panorama que se ha planteado acá, es donde aparece Frente Fantasma. Un grupo, vamos a decir, de científicos, varios de ellos, son 5 aproximadamente, creo, que tienen formación en geotécnica, informática, han podido planillar esto a través de un sistema de factores y ellos, en un comunicado, una carta que tengo acá, que tuiteé el día de ayer, donde ellos hacen una presentación, obviamente, en sociedad, por así decirlo, que es donde explican más o menos quiénes son, por qué hacen esto, qué es lo que persiguen, hasta cuándo lo van a estar haciendo, y que es uno de los tantos temas que van a hacer. De hecho, el logo que colocan ahí es como es un sismógrafo, exactamente, en Frente Fantasma. Quiero, por favor, que si podemos, señor director, tengo usted, leer un extracto de cómo ellos dicen y en qué se basan para dar a conocer estos pronósticos. La base de nuestros estudios, dicen ellos, utiliza como pilar la migración sísmica. Atención, que ya me voy a dar una explicación de aquello. La que hemos evolucionado integrando datos de presión atmosférica, muy importante, descubrimiento de ellos, ojo, y densidad del terreno, que obviamente, al ser chilenos, obviamente, tienen mejores datos, digamos, de qué tipo de terreno y densidad es, se producen, digamos, en distintos puntos donde es terremoto en nuestro país. Lo que nos ha permitido mejorar cada vez más nuestros aciertos. Si me lo permiten, quiero cerrar, que ellos cierran esta carta diciendo, esto también lo leí ayer, agradecemos de antemano, emplazando a todos los chilenos, la atención de todos nuestros compatriotas, que con menta abierta y sabio criterio, aprecian aportes como este, que rompen la inercia académica. Obviamente, haciendo un tirón de oreja respecto a aquellos que hoy en día atendían, insisten que el próstico de sismo es algo que sencillamente no se puede hacer. Sin embargo, las pruebas, digamos, están a la orden del día. Salfa, estos chilenos de este grupo ahora, se manejan de la misma forma que los brasileños, que ellos plantearon esta teoría de que en realidad... Claro, y que si tiembla, hay un terremoto, un temblor, de no sé cuánto graban arriba, las consecuencias es que por la conexión que hay y todo, es en otro lado. Exacto. Esa es una de las teorías o es la teoría... Esa es la teoría base. Ya, de ahí parte. Pero cuando ellos le agregan datos, como veíamos, de presión atmosférica, de densidad del terreno, y que utilizan datos que utilizan solo grandes empresas de industria, extranjeras y nacionales, mineras, obviamente cuentan con una cantidad de factores que hacen mucho más asertivo que incluso su pronóstico muchas veces un con hora. Dicen, va a temblar en tal parte, lo estoy inventando en Concepción, entre las 4 y un cuarto a las 5 de la tarde. Así. Y se han llegado a equivocar solo por 20 minutos, nada más. O sea, tú quitas un rato en un 95% de la chuta. 95%. Es mucho. Es super alta la precisión. Es tremendamente. De ahora, imagínate. Y por qué es la academia. Perdón, solamente que ellos publican. Usted se puede meter desde ya a arroba frente fantasma, ya pronto van a tener una página en internet, pero los tuiteos y obviamente los datos de acierto los van colocando constantemente cada vez que esto ocurre. ¿Por qué la academia, por qué las universidades insisten en no escuchar al frente fantasma? O acuerden... En no darle validez a sus predicciones. Es que yo creo que ellos son de otra corriente, nomás. Y esta otra corriente que ellos no quieren aceptar, que es lo que pasa quizás también en otras áreas donde ellos dicen no, nuestro pensamiento es este. Pero sería super positivo que esto fuese así y como ya hemos visto con un 95% de acierto, o sea, podría solo traer cosas buenas y para todo el mundo. Exacto. Entonces, ¿qué es el tema de nosotros? Es que es el punto, porque reconocerlo significaría hacerse cargo del tema. Y es mejor, como he dicho siempre en este caso, es mejor curar que prevenir, porque hay un terremoto que es desgracia, y movilizamos personas. En cambio, si saben que viene algo, tienen que movilizar, evacuar, y un montón de cosas. ¿Qué es un cacho? O sea, qué pena decirlo así, pero eso es por... Es que si no, no tiene ningún sentido. No, es que claro, es que piensa tú, piensa tú, y es lo que yo creo, y me ha tocado ver ciertos documentales últimamente sobre el fin del mundo, acabo de tierra, que pasa la ola gigante, entonces, bueno, si tú empiezas a anunciar estos temas, lamentablemente se producen muchos accidentes por los éxodos también. Absolutamente. Hay un tema muy complicado de logística de salida. Esto es complicado. Pero ¿sabes qué? Ya que estamos a todo este tema muy cortito, simplemente quiero rememorar una ocasión que para mí fue, digamos, emblemática de esto del reconocimiento o no. Cuando vino, invitado, ¿cierto?, por este canal, Haroldo Maciel, y todo el grupo de Cueves Red Alert, que también tienen la base del estudio de la migración sísmica, ellos lo invitan a Mentiras Verdaderas, ¿cierto?, también estuvieron acá, y le ponen al lado una geóloga, sismóloga, sí, pero así, de las capas, digamos, pero muy claramente es de la Universidad de Santiago, y bien reacia y burlesca, incluso, sí. Entonces, de repente, comienzan a hablar, un poquito despectiva, la verdad. La vi, la vi. Ella es muy capa, la verdad, hay que decirlo, pero claramente no tiene nada que hacer en esta materia. Pero cuadrada. Un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da lo siguiente, del cual todos fuimos testigos que estábamos siguiendo este hecho. Viene y dice, ya, 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 a ver, ¿sabes qué? Para el escándalo, dice ella. Usted dice que puede decir, usted dice que se tiembla acá. No me cuadra. A ver, hago una cosa. Hago una predicción. Esto es el día viernes. Entonces, le dice, chuta, me prestan un computador y empieza a ver. Le dice, ya, ok, guau, mire lo que acabo de descubrir, dice Arnoldo. Mañana va a temblar en el norte de Italia y va a ser más de siete. Allá no tiembla nunca. Puede que se vengan abajo varias cosas. ¿Y? Así la sonrisa. Dice, ahí te cosiste. O sea, en realidad ese era el subtítulo que salía el asimólogo, decía, por la geóloga, decía, allá no tiembla nunca. Y tú decís, ¿de cuánto? ¿De cuánto? Estamos, escúchame. Cuando esto pase, dice Arnoldo a cámara, el lunes me llaman y de ahí yo reconozco. Fue el famoso terremoto que hubo en Italia, donde dijo, en el norte, si vino abajo la mitad de la ciudad hubo muerto, el día lunes la llamaron. Por supuesto, no contesto.